Elabora CODEM guía práctica de atención a mujeres víctimas de violencia política. Firman convenio de colaboración Derechos Humanos del Distrito Federal y la Universidad Iberoamericana. Denuncia a CIDH que 212 personas han muerto en protestas en Nicaragua. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Como parte de las acciones del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad, CODEM, elaboró una guía práctica de atención para mujeres víctimas de violencia política con el propósito de que se respeten sus derechos humanos. Durante la primera sesión de trabajo que encabezó la comisión, se conoció la problemática actual de violencia contra precandidatas y candidatas que buscan algún cargo de representación popular, así como servidoras públicas o mujeres en el ejercicio del poder. Por tanto, se determinó diseñar y estructurar la guía práctica de atención para mujeres víctimas de violencia e iniciar con la capacitación para el uso de dicha herramienta informativa. La guía podrá ser consultada a través de internet, donde se desplegará un directorio de instancias que pueden atender a las víctimas en cualquier punto de la entidad mexiquense. Durante la firma del Convenio General de Colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Universidad Iberoamericana, la presidenta del organismo derecho humanista, Nachely Ramírez Hernández, afirmó que es fundamental la alianza entre la academia y las instituciones para vincular los espacios en donde se genera conocimiento, se forman jóvenes, se reflexiona sobre la realidad y donde se coloca en el centro la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Como parte de este acuerdo se impartirán tres diplomados cuyas temáticas son En la ceremonia de inauguración del IV Seminario Nacional de Amparo y Derechos Humanos, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Víctor Manuel Cerrato Lozano, hizo un llamado a defender el derecho al voto y rechazar la violencia política. Expresó su respaldo a las acciones de las autoridades estatales respecto a las investigaciones que realizan en torno a los atentados contra las y los candidatos en este proceso electoral que desafortunadamente han cobrado vidas humanas. En su mensaje enfatizó que ante un contexto complejo resulta ineludible llevar a cabo un ejercicio de reflexión sobre el alcance y sentido que la Constitución debe tener en este escenario. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Paulo Abrao, presentó en una sesión extraordinaria sobre la situación en Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos un informe en el que se asegura que hasta el 19 de junio al menos 212 personas murieron por la violencia en ese país, la cual comenzó con unas protestas convocadas el pasado 18 de abril. Indicó que el informe se basa en la visita que hizo la Comisión a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo. Este informe no es capaz de traducir los dramas humanos que viven las personas de Nicaragua. Como comisión tenemos un lado y es el lado de todas las víctimas afectadas por la violencia, aseguró. La Comisión indicó en su informe que la mayoría de los muertos son jóvenes y que 1.337 personas han sido heridas, 507 han sido privadas de la libertad en las protestas, de las cuales 421 casos corresponden a detenciones de jóvenes y adolescentes. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. HNoticias 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 Gracias.